Gracias hermanos porque ahí está el hermano pues predicando acá el hermano Diego ha sido uno de nuestros hermanos que ha estado en nuestro equipo verdad en nuestra asociación civil del consejo evangélico abocateco trabajamos juntos con él el año pasado pues ahí está gracias al señor ahí está trabajando representando la iglesia. Mientras usted viene a darle un abrazo ahí al pastor ahí a la familia vamos a dejar el espacio ahí al grupo que nos acompaña el ministerio de alabanza de nuestro hermano pastor Javier así que un fuerte aplauso y así recibimos al ministerio de alabanza. Muy bien Desde ya hermanos que acaban de agradecer a Dios queremos entonar ya el canto dice andaba yo en tinieblas perdidos en la maldad pero busqué muchas maneras cambiar a mi vivir Aleluya Gloria a Dios Bendito que somos Por los 29 años Hermano Luis San San Juan San Juan Y San Juan Amado en tinieblas perdido en la maldad busqué muchas maneras cambiar a mi vivir Cabioses que muertos, hechos por mano de hombre Y nunca, nunca puede hallar la solución ¡Canten conmigo! Mi Dios, solo mi Dios Todo cambia mi ser Al oír yo sus palabras, entró en mi corazón ¡Canten conmigo! Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír yo sus palabras, entró en mi corazón Ahora soy feliz ¡Aleluya! Yo me entrega al coordinador de la semana seria Y la sierra de Dios, Dios te bendiga Quiero bendecir la vida del hermano ¡Fastor Miguel! ¡Fastor Miguel! ¡Fastor Carlos! ¡Fastor Carlos! ¡Fastor Carlos! ¡Fastor Carlos! ¡Fastor Carlos! Un día es perfecto a Dios, mi nombre es tu Dios Allá en su micro santo, mi nombre es tu Dios Con tu nombre nuevo, tu día es tu amor Otra vez, mi Dios se lo vivió Pudo cambiarse Al oído su palabra dentro de mi corazón Ahogándote, otra vez, mi Dios se lo vivió Hermanos, quiero escuchar la voz de la iglesia Pudo cambiarse Ah, no se escucha Suelta un poco de volumen Al oír yo su palabra Ahora soy feliz Este lado los hombres Mi Dios se lo vivió Este abuelo Este abuelo Pudo cambiar mi ser Al oír yo su palabra Entro en mi corazón Ahora soy feliz Aleluya Estamos en gozo Que bendiga el pastor Luciano El abuelo Eh, el abuelo Ya lo hace Mobile General Keep Me